¿Qué tal amigos? Los saludo con mucho gusto en esta ocasión Voy a continuar con el libro Pedro Infante de 50 años inolvidable Que fue publicado en México En 2007 por el editorial Televisa Y que fue pues es una edición conmemorativa En la primera parte Llegamos Voy a retomar Aquí miren fotos familiares de Pedro Para continuar con lo que sigue A partir del año de 1941 Fue contratado como cantante Y director de orquesta En dos de los centros nocturnos más concurridos De la Ciudad de México El Huayquiqui y el Salón Carlo Del Hotel Reforma Su sueldo 100 pesos diarios También se registró su primera gira artística En el interior de la república Cuando el empresario Enrique Serna Martínez Le ofreció contrato en su emisora La XCCA de Tampico, Tamaulipas Actuó además En el corte titulado Puede serte de mí Dirigido por Luis Manrique Es basado en una composición de Austin Lara Bueno pues a partir de aquí vamos a continuar Página 41 Bueno pues hay un comercial Y luego llegamos al capítulo Su música El canto de un muchacho alegre Cuando hablamos de Pedro Infante es el doctor Intérprete de historias amorosas La memoria por fuerza nos remite A esas canciones entrañables que han formado parte De nuestras emociones Muchas nos recuerdan alguna experiencia amorosa Y santamente serena O alguno de aquellos quereres despechados En los cuales la voz del diólogo es único para estos procederes Bueno pues miren ahí otra foto Grande Realmente una composición muy interesante del libro Ahí está Una página completa para esa foto Y por supuesto Como veníamos comentando Fuma parte del álbum Que le tomaba el maestro Herrera Ahí está su firma El maestro Herrera Armando Herrera Conocido en México como el fotógrafo de las estrellas Bien miren Pues allá está Su primera foto de estudio Vamos a centrarnos en ella Le fue tomada en 1936 Por su cuñado El fotógrafo Guillermo López Castro Página apuesta Diez después de su debut En la XR Bueno vean otra vez Muy joven Después de su debut en la XR Y también del maestro Armando Herrera Aquí está Su histórico debut En 1937 Pedro Infante se presentó por primera vez en radio A través de la XR La Voz de Sinaloa Con el Félix Quintana Bueno Pues seguimos con esta reseña De fines divulgativos Para todos aquellos que no tienen el libro Y que no se encuentran en México Sobre todo Para todos los fans Que tiene Pedro Infante En todo el mundo Bueno miren Vean ahí Como director de orquesta Y ahí está Con un gran micrófono En fin Sigo Lo de vuelta Lo comercial Con Antonio Ibadú Con Joaquín Pardavé Que miren Aparte de actor Que es conocido También director de orquesta Ahí nuevamente Bueno Esta es la estación Que comentábamos Hace un momento De Tampalipas Veanlo De bigote En XCW La Voz de la América Latina Vean Muy distinto El pelo El corte Y el bigote Un poco más grueso Que lo usaba Vamos a ponerlo Verse en el pie de foto Dice Hijo pródigo Si bien en 1969 Fue registrado por directivo De la emisora XCW Cinco años más tarde La llamada Catedral de la radio En México Difundió a gran escala Sus primeros hechos musicales Bueno En el 39 y 5 años En el 44 Empezó Pedro entonces A despuntar En el 45 Protagonizó la cinta Cuando lloran los valientes También grabó la canción Vio a mi desgracia Supermercado Nacional Trascendencia Internacional Especialmente en California Y Arizona En Estados Unidos Con las ganancias De una gira En aquel país Compró una casa En la calle de Repsa En 728 Colona del Valle En la Ciudad de México También comenzó A fomentar su opción Por la aviación Su admiración Por la Ciudad de Mérida Y Por las mujeres Bueno Ahí está En el 45 Bueno Pues miren Ahí están Sus grabaciones Pedro Infante Rancheras Luego una Con Pues ahí está En la fotografía El otro inmortal De la canción mexicana José Alfredo Jiménez Ahí están Dos fotos De Pedro Mírenlos Con bigote Y guitarra Y sin bigote Y de frac Realmente Tenía muy buen tipo Pedro Infante Eso no cae En ninguna duda Bueno Le damos vuelta Miren Esto Bueno A mí me encanta Que A dos páginas Y en este formato Y en este formato Que Es realmente Muy Muy grande Dice Pedro Infante Siempre rechazó El cobro de regalías Por disco vendido Prefirió un pago fijo Por cada grabación Mil pesos De aquellos tiempos Bueno Veanlo Era de Aquella de contante Insonante Bueno Pues ahí está Vamos vuelta Ahí están Los viajes Aquí acompaña El trío Los arrieros Aquí dice En el pie de foto Bueno Dichosos Los que pudieron viajar Y trabajar Con Pedro Infante Finalmente Compadre incondicional Aquí dice Algo Interesante Compadre incondicional En sus presentaciones Dentro y fuera de México Siempre se hizo Compañar de Marache Y de Silvestre Vargas Bueno Es cierto Ahí lo dice Y también es muy interesante Señalar que bueno Habría que ir a Ticalitlán Donde Hasta donde C. Pedro Infante También Se dio alguna escapada Ticalitlán Jalisco De Marache Vargas Bueno Ahí está Con el trío Janitzio Donde aparece Al centro Ese de abajo Con ese sombrero Ahí Bordado O con Filigrana Es Pedro Infante Y arriba Al centro También Está Chucho Navarro Quien años después Formó Los Panchos Aquí está Pedro Al violín Con su hermano Ángel Infante Ensayando Para la película Sobre las olas De 1950 Aquí está El comentario Yo nada más Lo estoy glosando Bueno Seguimos Miren Esta foto Era ya Como Pedro Infante Un fenómeno nacional Dice La fama La fama de Pedro Bueno Ya vieron la foto Interesantísima Ahora vamos Al pie de foto La fama de Pedro Fue comparable A la de Jorge Negrete Y a Miguel Aceres Mejía Solo a nivel nacional Esta se duplicó Con su prematura Muerte Es interesante Que la de estos dos grandes Interpretes También Tal vez el cine Sin duda Bueno ahí tenemos otra foto Y dice así La película Viva mi desgracia De 1943 Le permitió grabar el tema Del mismo nombre Con el que Dos años más tarde Trascendió fronteras Bueno Ahí está La nota Ya bueno O sea que tenemos Un gran Edificio de la ciudad De México Y luego Pasamos A un apartado Que No sé si nos da tiempo Para no hacerlo Muy extenso Este Comentario O sea reseña Esta parte dos Dice sus películas Un tipo de cuidado Y vamos a la entrada Bueno vean Dos fotos Bueno dos páginas Como siempre Las entradas De capítulo Y bueno Estoy aquí Por aquí En una orillita Ahí está Foto Archivo Familia Infante Torrentera Bueno Se da el crédito Como debe ser Vean a Pedro Dice De todos los actores Surgidos en la época De bonanza Del cine mexicano Pocos merecen Al título De inmortales Son aquellos Que muchos años Después de hacer Leyenda Con sus películas Parecen crecer Todavía más En su dimensión Artística A 50 años De su desaparición Pedro Infante Sigue siendo objeto De admiración De miles de seguidores Que heredan A sus hijos El gusto De verlo en la pantalla Bueno Es cierto Bueno Ahí está Junto A Fernando Fernández En la feria De las flores De 1942 Un Pedro Inverbe Que posiblemente Nadie En ese año Y con esa película Nadie Nadie imaginaría La trayectoria Que trazaría Poco después Aquí empieza La filmografía Miren 1942 Se solicita En Chihuahua En el mismo año Luego La razón De la culpa También Del 42 43 Arriba Las mujeres Bueno Algunos De las De los fotogramas De De las películas Mencionadas Voy a dar Vuelta A la página Para seguir Con la filmografía Cuando habla Al corazón Del 43 La ametralladora También Del 43 Mexicano Salito De guerra También Del 43 Y finalmente Como se mencionó Antes Una de las Que lo catapultó Literalmente Viva mi desgracia La dirección Es de Roberto Rodríguez Dice ahí Y los Interpretes Son María Antonita Pons Florenzo Castelló Dolores Camarillo Y Eduardo Y Eduardo Rosamena En los personajes Para el personaje Lace de Ramón Pineda Las canciones Las cartas No mienten A dúo Con Manolita Arriola Luego Amorcito De mi vida Y vive a mi desgracia Comentario Su interpretación De ranchero Fue hasta Fue bastante Simpática Y natural La canción La canción Y tema De la cinta Le reportó Meses después Su primer Estito musical De trascendencia Internacional Y bueno Miren Heredero De su ídolo Dice ahí Otro intento Para ser émulo De Jorge Negrete Se dio en la ametralladora En 1943 Donde interpreta Un héroe revolucionario Bueno Ahí está la foto Y bueno Pues así como Pedro tuvo como Inspiración A Jorge Negrete Pedro después A otro inmortal Como Javier Solés Bueno En el 44 Ahí está Escándalo de estrellas En el 45 Cuando lloran Los valientes En el 46 Si me han de matar Mañana Igual del 46 Otra película Iconica De muchas Los tres García Y bueno Pues aquí voy a Ampliar un poco La toma Para que se vean Fotogramas De las películas Mencionadas Este capítulo Es el de las películas Vean nada más Que gran toma Una foto Pedro a la orilla Y es de Si me han de matar Mañana En el estudio Surubusco Ahí está Pedro Infante Me voy a ir Al pie de foto Para que se vea Dice ahí Miren Se me han de matar Mañana Y luego Dice Se filmó En el 46 En el estudio Surubusco En el pizarraso Cedroncita Entre otros De izquierda A derecha Pedro Infante Nelly Montiel Y Miguel Zacarias Abajo El trío Calaveras Vean El trío Famoso también Con muy Excelente producción Sabría que escucharlo Para que Se verá de ver Que buen trío Y bueno Ahí está Pedro A su lado Nelly Montiel Pedro se alcanza A ver Extraño Si ustedes Están de acuerdo Conmigo Un poco tenso Casi siempre sonríe Relajado Y honestamente Ahí Lo veo como Un poco tenso Pero bueno Es mi impresión Quizás la presión No sé De comenzar Una nueva película En fin Trabajo intensamente Todo el tiempo Luego Sigue en el 46 Vuelven los García En el cual Por cierto Ahí hay Este Una Una foto Con esa Icónica figura De la abuela Del cine nacional Como se le llamó A Sara García En el centro Está Abel García Y en el lado izquierdo Está Víctor Manuel Mendoza A la derecha A Pedro Infante Bueno En el 47 La barca de oro 47 Soy charro Del rancho grande 47 Otra que vino A enmarcar Un giro En la trayectoria De Pedro Y sin embargo Se mantuvo Aprovechando La Eclosión Del mundo urbano Miren nada más Una Triada Inolvidable Blanca Sela Pavón Evita Muñoz Chachita Y Pedro Vean La sonrisa En fin Seguimos A partir De 246 Pedro Infante Muestro Una persona Viril Que caracterizaría Sus personajes Siguientes Bueno Esto ya es algo Un comentario Realmente Pues Habrá que ver Esta cuestión De personalidad Viril Me parece Que quizás Desde el principio Lo tuvo Pero Quizás se refiere A la caracterización Es decir A la manera En que salieron Sus personajes Siguientes Bueno Ahí está Pedro Y nuevamente Retratado por Herrera Ya la firma Seguimos Le damos vuelta A la página Ahí está Otra película También Una triada Inolvidable Pero ahora Si el solo Haciendo Alardes técnicos El director En los tres huastecos Ahí está Seguimos Cartas marcadas Del 47 1948 En la que Acabamos de ver La foto Los tres huastecos Dirigida por Imal Rodríguez En la que Participan En Blancancela Pavón Fernando Suto Mantequilla Mauregenia Llamas Y Guillermo Calles Los personajes Lorenzo Adrade Capitán Víctor Andrade Y Padre Juan De Dios Andrade Canciones Gente Trabajadora La Burrita Querido Capitán Conejo Blas Atardecer Huasteco Y lo que pudo ser Comentario En su momento Fue una de las películas De más complicada relación En el cine mexicano Al tener que mostrar Los tratos jornales Al mismo tiempo Pedro Fue nominado al Ariel Pero no ganó Bueno Efectivamente También Aparte del reto técnico Sin duda La parte actoral También fue Pero no ganó Y bueno Pues ahí siguen Los fotogramas Miren Esa Inolvidable Esa caracterización De Pepe el Toro Bueno Seguimos En el 48 Una película También muy 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 Digamos Muy melodramática Angelitos Negros Del 48 Y en el 48 También Vean Nada más Ustedes Los ricos Acabamos De ver Un fotograma Le damos Vuelta Y bueno Dicen Que soy Mujeriego Que sin duda Contribuyó A su leyenda Esta es Del 48 En el 49 El Seminarista Vean Vean ahí Dirigida por Irmán Rodríguez Y con la interpretación De Fernando Soler Amada del Llano Andrés Soler Y Dale Áñiguez Su personaje Silvano Treviño Las canciones Con el tiempo Y un ganchito Amor de los dos Todos metemos la pata Y María María El rodaje Bueno El comentario Dice así El rodaje Inició dos meses Después de que Pedro Infante Sufrió su segundo Accidente aéreo Cam Cam La yegua Que le acompaña En la historia Era propiedad Del expresidente Manuel Ávila Camacho Bueno Pues ahí está Le volvemos a dar vuelta Vean A quien se aparece ahí Es evidente La construcción Del personaje En la película Las mujeres De mi general Y bueno Pues ese general Sin que se mencione Es Villa ¿Verdad? Pancho Villa Francisco Villa Dolores Teorango Bueno La filmografía Sigue con En el 49 No deserrar Esa mujer De tu hija O sea Esas películas Todas estas películas Realmente Pedro Gran Gran actor Y bueno También unos Gran Director Por ejemplo Ahí Mar Rodríguez Esencial En la carrera De Pedro Infante En el 50 Sobre las olas También en el 50 También de dolor Se canta En el 50 Islas Marías Y bueno Pues miren Aquí una Seguramente Viene a la siguiente Una pareja Muy recordada En el cine nacional Ahí está ¿Qué tal? Esa de ATM ¿Verdad? Con Luis Ahí la Le doy vuelta Y tenemos En el 50 Al Gavilán Pollero Dirigido Por Rogelio A González Y nuevamente En el 50 Con Emil Rodríguez Las mujeres De mi general O sea Vean Cuántas películas Se hizo En el 1950 Un trabajo Realmente Incesante Pedro Infante Ha quedado En la memoria También por eso Un trabajo Permanente Bueno Aquí hay Un comercial Y luego Llegamos Donde hay Unas fotos Realmente Francamente La presencia De Antonio Y me parece Fundamental En el cine Y veanlo aquí Un duelo De actores Importante Y ya Se dijo Antes Que Quizá Pedro Infante Se pudo al maestro Tanto en el canto Como en la actuación Bueno En el 51 Necesito Dinero Indigida por Miguel Zacarías Ahí está nuevamente 1951 ATM A toda máquina Emal Rodríguez Y bueno Aquí tenemos Otra icónica Icónica Del cine Nacional Dos tipos De cuidado Que en el 52 Que en el 52 Dos grandes intérpretes de la canción Ranchera mexicana Y yo creo que con esta foto Nos detenemos En el video Para continuar Concluimos esta segunda parte Con esta Que es dos tipos de cuidado Y continuamos En la tercera parte Con lo siguiente Gracias por su atención Y continuaremos con la reseña de Pedro Infante 50 años inolvidable Publicado por Editorial Televisa En 2007 en México Un libro conmemorativo de Pedro Infante Hasta pronto amigos Gracias por seguir en el ajolote ilustrado